Hola, soy Isaac Felur de Twin Trial y hoy os presento un completo kit de repara pinchazos para neumáticos tubeless. Tanto si sales a campo como si te mantienes estrictamente encima del asfalto, una de las averías más comunes, vamos, la avería más común que vais a tener, es posiblemente un pinchazo. ¿Vale? Entonces, bueno, hay dos tipos de pinchazos, bueno, hay varios, pero básicamente si llevas una moto con cámara o si llevas una moto tubeless, la reparación es completamente distinta. En el caso de disponer de una moto con cámara, pues en caso de pinchazo, lo más fácil acaba siendo cambiar la cámara, por eso hay que llevar siempre cámaras de repuesto, o poner un parche o el típico spray de para pinchazos que funciona a veces sí, a veces no, depende un poco de cómo se ha producido el pinchazo, etcétera, etcétera. Pero, los que tenéis neumáticos tubeless, con llanta tubeless, es decir, que no lleváis cámara dentro del neumático, estáis de enhorabuena, porque la reparación de un pinchazo suele ser una cosa de tres minutos, no más que eso. Para eso, hace falta disponer de un kit de repara pinchazos como el que os presento aquí en este vídeo, que veréis que viene bastante completo, y os voy a explicar un poco todo lo que lleva y cómo se usa y para qué sirve cada una de las piezas. La verdad es que, aunque veis aquí que hay mucha cosa, el funcionamiento es muy sencillo y os puede sacar de más de un apuro, seguro que a lo largo de vuestra vida motera, vamos, alguno habrá que no habrá pinchado nunca, pero vamos, lo normal es pinchar, y si tenéis mala suerte, puedes pinchar incluso varias veces al año. Así que no está de más disponer de un kit de estos, si es compacto como este mejor, porque lo lleváis en la moto que casi no os enteráis, y el día que la necesitáis, ahí lo tenéis. Bueno, entonces, el kit que tenemos aquí disponible en Twin Trial es un kit muy compacto, aquí podéis ver cómo queda una vez cerrado, queda una bolsita que ocupa poco más de una mano, esto cabe en muchas motos debajo del asiento, o si no, en vuestra bolsa de herramientas, en una maleta, en la bolsa estanca que llevéis, etc., en cualquier rincón cabe. Entonces, ¿qué viene dentro del kit? Bueno, lo primero que viene, obviamente, es esta bolsa de una cordura más o menos gruesa, con una cremallera, la verdad es que, bueno, cumple su función, que es mantener todo lo que es el kit aquí dentro y que no se desperdigue todo por ahí. Entonces, bueno, los elementos clave de los que se compone el kit es, por un lado, las herramientas para poder raspar el agujero y para poder insertar la mecha, ¿vale? Estas herramientas tienen la empuñadura en forma de T que nos permiten hacer mayor fuerza, ¿vale? Las que son con tipo de estornillador, que hay que agarrar con la mano, cuando toca apretar, acabas apretando con la palma de la mano y se te clava el tornavís, con lo cual, escupad, se te clava la herramienta, con lo cual es complicado o un poco más difícil de trabajar con ella. Las que llevan empuñadura en forma de T nos permiten agarrar mucho mejor y la fuerza se reparte entre toda la palma, no en un punto concreto, con lo cual trabajamos mejor. Bueno, como veis, hay dos herramientas, una es una especie de lima y la otra es como una aguja de coser, a grosso modo, ¿eh? Entonces, ¿para qué sirve esto? Bueno, pues cuando pinchamos, normalmente es porque se ha clavado un clavo o algo nos ha pinchado el neumático y nos queda un pequeño agujero. Con esta herramienta, poniéndola y sacándola dentro del neumático, lo que hacemos es raspar bien lo que es el agujero que nos ha producido el pinchazo, hacerlo un poco mayor para que nos permita entrar la mecha de forma mejor y limpiar, bueno, lo que es el área para poder trabajar mejor con ella. Luego, a partir de ahí, disponemos de lo que son el paquete de mechas, ¿vale? Vienen cinco mechas, se pueden comprar por separado, si las gastamos todas. Esta mecha está hecha de un material bastante pegajoso que tenemos que poner una de las mechas dentro de este agujero, que no sé si lo vais a ver aquí en la cámara, ¿vale? Pero básicamente, aquí os lo muestro, tiene un agujero por el que pasaremos la mecha y nos quedará la mitad saliendo por cada lado y esto lo introduciremos dentro del neumático, de forma que nos queda media mecha dentro del neumático, media mecha fuera. Una vez hecho esto, podríamos, si queremos, que viene en el paquete, lo que es el cemento de neumático, se le llama esto, ¿vale? Que se le podéis aplicar un poco en el agujero para que ayude a vulcanizar todo el proceso y que no pierda aire, aunque no es imprescindible. ¿Está bien tenerlo? No es imprescindible. Una vez hecho esto, ya solo nos queda hinchar el neumático. ¿Cómo? Bueno, pues el kit viene con tres bombonas de CO2, ¿vale? Estas bombonas pequeñas vienen selladas, están llenas de CO2, que viene también, aquí os muestro, con un aplicador, ¿de acuerdo? Este aplicador, son bombonas de CO2, vienen selladas, con lo cual, cuando las enroscamos dentro del aplicador, el aplicador agujerea lo que es la chapita esta que tapa y dispone de un pequeño regulador, esto lo ponemos en lo que es el neumático, lo enroscamos en lo que es la válvula del neumático y mediante este aplicador podemos hinchar más o menos la rueda. Una rueda tubeless que tiene que ir a dos kilos y pico, pues suele requerir usar las tres bombonas y a veces, incluso con tres, todavía te falta un poco de aire, ¿vale? Pero bueno, para salir del apuro, poder repararle el pinchazo y llegar a una gasolinera en la que ya hinchemos el neumático a su presente funcionamiento, pues con esto ya nos vale, ¿vale? La botella lleva luego el kit también, una pequeña espuma de foam, que eso está pensado para ponerlo en la bombona de CO2 cuando vamos a vaciarla, porque esto, bueno, por un efecto físico, el aire que está aquí a presión, cuando sale, hace que esta botella se enfríe y se enfríe mucho, de hecho se congela. Entonces, si lo tocamos con las manos, pues se nos puede llegar a quemar la mano, parece raro quemar con frío, pero sí, el frío nos puede llegar a quemar la mano. Entonces, con esta pequeña espuma lo que hace es de aislante para que el frío no nos llegue a los dedos. Si trabajamos con los guantes de moto, son unos guantes que están más o menos bien, también es suficiente, ¿vale? Y por último, trae este pequeño cúter que está pensado para que, una vez ya hemos hinchado el neumático, el sobrante de la mecha que nos sale por fuera del neumático, con esta herramienta, lo cortamos y nos lo dejamos a rande neumático para que no sobre y no produzca vibraciones en carretera ni se pueda enganchar y arrancar la mecha de dentro del neumático. La verdad es que, bueno, os he hecho una explicación así un poco rápido, pero tampoco quería extenderme mucho, como en el último vídeo que hice, que me salió de casi 20 minutos. Como podéis ver, lo que es dentro del kit, viene todo con sus bolsillitos, todo pensado para que esté todo bien ordenado, cada cosa en su sitio, ¿vale? La verdad es que, por el precio que tiene, es un kit fantástico, te salva de más de un apuro, si no te salva a ti, a tu compañero de ruta seguro, porque es bastante normal pinchar. Una vez todo cerrado, queda bastante compacto. Cosa a tener en cuenta, mi recomendación, acompañar siempre un kit de parapinchazos con, aquí lo tengo, uno de estos minicompresores Airman, ¿vale? Está el modelo Tour y el modelo Easy Rider, que nos permite, en primer lugar, hinchar la rueda sin ningún problema. En segundo lugar, imaginemos que ponemos lo que es la mecha, pero no queda bien puesta, todavía tiene un pequeño poro, no la hemos puesto bien, lo que sea. Si usamos la bombona de CO2 y la gastamos y todavía pierde, te quedas sin opción para seguir hinchando la rueda. Con el compresor, esto lo puedes encender y apagar tantas veces como quieras, hinchar tantas ruedas como haga falta, tantas veces como sea necesario, de forma que, si hemos puesto mal la mecha y tenemos que poner otra, o hemos pinchado otra vez, lo que sea, esto lo tienes metido en la moto, ocupa bastante poco, si os fijáis, ocupa más o menos lo mismo que el propio kit y con estas dos cosas podéis reparar tantos pinchazos como sean necesarias. Recordad que mechas, aparte, el kit viene con 5, las podéis comprar por separado en packs de 5, de forma que tengáis siempre, pues si se os gastan un par, compraría un pack de 5, llevarlo aquí y estar siempre, bueno, con mechas de sobras que a veces se estropean, no las ponemos bien, etc. Nada, esto es todo. En el otro vídeo ya os mostraré lo que es el vídeo, el spray repara pinchazos, que es más común usado en motos que van con cámara. En tubeless, la verdad es que esto casi siempre, casi siempre, os soluciona el problema. Bueno, esto es todo, espero que os haya resultado práctico e interesante y ante cualquier duda sabéis que nos podéis contratar por teléfono, por e-mail o venirnos a visitar aquí en este espacio en Castillolín, donde encantados os resolveremos cualquier duda que podáis tener. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!